hola qué tal banda cómo están mi nombre es mode gamer y sean bienvenidos a este nuevo gameplay en el cual les voy a hablar algo muy importante que es sobre halo pues básicamente el día de mañana que será lunes será el día de 343 quien decía que solamente bongie tenía su día pues básicamente 343 se las arregló para tener su propio día y bueno básicamente esto va a consistir en celebrar un poco de todo el trabajo que ha hecho con halo desde el 6 de noviembre del 2012 que fue el día de lanzamiento de halo 4 hay todos recordamos ese momento tan épico de tener halo 4 en nuestras manos así que bueno creo que es un buen motivo para celebrar el trabajo de este nuevo estudio así que estén pendientes porque habrá diferentes actividades durante todo el día ya sea live streams discusiones sobre el próximo halo jugar con la comunidad y muchas cosas más así que preparen su botana este lunes porque habrá muchas cosas nuevas de qué hablar y también una cosa muy importante de la cual hay que hablar es que también 343 podría tomar este día como motivo para mostrar algo del nuevo halo eso no lo sé simplemente es una especulación mía así que también estén muy pendientes para todo eso y bueno hablando sobre otras cosas muy diferentes a halo que les pareció el bgx a mí me encantó realmente que mostrarán destiny fue como un oh my god con todo lo que han mostrado hasta ahora yo realmente esperaba un poco de halo pero no se pudo dar este básicamente el día tal vez y como dije anteriormente es porque 343 tal vez está guardando algo muy importante para este lunes pero ya veremos hasta este día que es lo que están ocultando y bueno hay dos juegos que realmente me llaman demasiado la atención el primero de ellos es destiny como saben últimamente he estado subiendo mucho contenido sobre él y creo yo o quiero pensar que seguiré subiendo contenido de este hasta que sea el día de lanzamiento pero hay uno en específico que también me llamó la atención bastante su nombre es the downfall ya lo conocen es un juego básicamente con titanes colosales tipo robots robocot que pueden hacer wild bouncing en paredes de edificios y puedes matar tipo barrio con crisis y con un poco de ficción de halo este título realmente me llamó demasiado la atención y más que nada el concepto que quiere dar es un poco muy atrevido y creo yo innovador pero bueno no tan innovador por lo que hemos visto pero titanes robots gigantes no sé volar hacer wild bouncing eso me mola bastante así que quisiera saber si ustedes quieren que suba también el canal titan fall este juego realmente me llama demasiado la atención y si es tan bueno como creo que va a ser me gustaría subirlo para este canal y también darles noticias sobre titan fall y más que nada también subirles algunos gameplays así que me gustaría saber también mucho su opinión así que comenten en la descripción si les gustaría que subiera titan fall y bueno banda eso fue todo por hoy ya sabes si te gustó el vídeo de con me gusta esto es muy importante no te vayas amiguito no te vayas deja tu me gusta y también comenta que te pareció lo de titan fall les gustaría que lo subiera al canal comentarlo y bueno hasta la próxima mi nombre ha sido mode gamer y sueña con amorza